Todo emprendimiento tiene su lugar en protagonistas. ¿Querés saber de qué se trata? Acá tenemos consultorios de dermatología, dermatología estética, cirugía plástica y reconstructiva. Contamos con la tecnología para depilación, láser Linscan. Tenemos láseres para rejuvenecimiento facial, láser de CO2 y lo nuevo en tightening facial y corporal que es Endymeth. Ahora en el verano para celulitis, Endymeth trabaja en profundidad sin dañar la piel y mejora. Rompe los tabiques de colágeno para poder mejorar el contorno corporal, la celulitis y la textura de la piel. Bueno, para depilación tenemos láser de Linscan que tiene un cabezal muy grande, en frío, trabaja en seco, no duele y depila rapidísimo. Es uno de los láseres más rápidos. Es un espacio, bueno, confortable, amplio, que respeta la intimidad del paciente para que se sienta cómodo. Los consultorios se ubican en la quinta sección. Es fácil llegar, está en pleno centro, a cinco minutos del centro. Llega el verano, así que los invitamos para ponerte la bikini, para hacer tratamientos de celulitis, para depilarte y para que te veas bien. Llega el verano, así que los invitamos a hacer tratamientos de celulitis, para que te veas bien.